El maestro Víctor Urbán es originario de Tultepec, Estado de México. Realizó sus primeros estudios con su padre y más tarde en la Escuela de Música Sacra de la Ciudad de México. Se graduó como organista, concertista en el Conservatorio Nacional de Música, bajo la tutela de Jesús Estrada. Y tuvo como profesores a José Pablo Moncayo, a Blas Galindo, a Rodolfo Halster, a Eduardo Hernández Moncada. Sus estudios de posgrado los realizó en Roma, Siena y Stuttgart, con los maestros Vignanelli, Germani y Rili. Asistió a cursos especiales con músicos de la talla de Andrés Segovia y Pablo Casals. Como intérprete, ha ofrecido conciertos en diversos escenarios del mundo. Ha sido director del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Así como miembro de numerosas asociaciones musicales y culturales en este país y en el extranjero. Por sus altos méritos artísticos, ha participado como miembro de jurados en prestigiados concursos internacionales de órgano y de composición para este instrumento. Presidente fundador de la Unión Nacional de Organistas de México, Víctor Urbán ha realizado una intensa labor de difusión del órgano y su repertorio, que ha promovido el rescate y restauración de importantes instrumentos, como los órganos coloniales de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ha recibido innumerables reconocimientos internacionales y nacionales por el alto valor artístico de sus interpretaciones, a los que se suma la presea al Estado de México. Actualmente es el organista titular del órgano monumental del Auditorio Nacional. Y a su amplia actividad musical, Víctor Urbán ha sumado una notable faceta académica como profesor de órgano y conferencista. Es por eso que es un orgullo para este Centro Cultural que en esta ocasión podamos inaugurar con este concierto el XV Festival Internacional de Órgano, un concierto de gala que será interpretado por el maestro Urbán y como concertista invitado a socio Caspaso de Italia. Les agradecemos mucho su presencia y esperamos que disfruten mucho este concierto. Buenas noches. Gracias. Gracias. y les suplicamos por favor que los que traigan sus celulares los puedan poner en modo de reunión o de liberador para que pueda, se está grabando también el concierto, entonces no se puede escuchar los sonidos muchísimas gracias me voy a permitir hacer una pequeñísima explicación de las obras sobre todo para los jóvenes antes de cada una de las obras, muy pequeña inicio con las variaciones de concierto del compositor francés Joseph Bonnet su nombre está diciendo la forma de esta obra o sea, son unas variaciones sobre un mismo tema inicia con una introducción muy virtuosística para inmediatamente después de eso fuerte, solemne, suave ya es el tema de las variaciones inicia el tema de las variaciones una melodía muy agradable y sobre esa melodía, sobre ese tema se va haciendo la segunda variación la tercera, lo canta el pedal la cuarta, muy romántica y la quinta con fuerte, moviendo los pies y la sexta, de pedal solo o los pies enojando solos los temas del tema principal de estas variaciones y repito es una obra del compositor francés ya se pone variaciones de concierto y la sexta, lo canta el pedal solo 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 Amén. 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 Amén.